4. Por Tabasco La opción del cambio en Tabasco es el PRD, afirmó Juan Manuel Fósil, candidato del partido del Sol Azteca. Este día, en entrevista radiofónica, el PRDista desestimó las encuestas que dan como ganador a su oponente de Morena, pues están siendo manipuladas. Es puro cotorreo esto de las encuestas. La mejor encuesta está en la gente, que vea cómo están sus servicios públicos, si está más pobre, si está menos pobre, a ver qué está pasando en su propia vida familiar y que tenemos que buscar el cambio. Y les repito, la opción del cambio en Tabasco es el PRD. En recorrido por el mercado Pino Suárez, Lorena Beauregard indicó que como gobernadora garantizará que los locatarios tengan apoyos suficientes para vender sus productos y que la gente se sienta segura de acudir a esos sitios de abasto. En un video en sus redes sociales con motivo de la celebración del primero de mayo, felicitó a los trabajadores tabasqueños. Por eso yo estoy haciendo lo que hago. Para ustedes, que son hombres y mujeres trabajadores, les deseo un feliz día del trabajo. En sus más recientes publicaciones en Facebook, Minés de la Fuente de Movimiento Ciudadano indicó que se reunió con miembros de los medios de comunicación. Escribió que tuvo la oportunidad de dialogar y externar su visión sobre las necesidades de Tabasco, siendo la de mayor prioridad la seguridad y garantías para el desempeño de la labor periodística. A un mes de la jornada electoral, las tendencias ya están bien definidas y se va a seguir creciendo aún más, aseguró el morenista Javier May Rodríguez, a realizar gira de campaña por el municipio de Cunduacán. Vamos a ganar de manera contundente y les pido a ustedes que vamos a, tenemos que intensificar estos 10, nada más, ya las tendencias ya están muy definidas, ya no va a cambiar mucho, pero vamos a crecer un poco más nosotros. Para más información, visita la sección Candidatos 2024 en www.sintexto.com